...trabajo como principio educativo, como un sistema de organización que puede analizarse, observarse el sistema de educación e ingresar a él. Y por otro lado, como un sistema en el cual el sistema de educación más cercano a él, que claramente es la educación profesional y tecnológica, tiene que colaborar para que ese mundo del trabajo se convierta realmente en un espacio de aprendizaje, en un espacio de desarrollo y no en un espacio de enajenación. ¿Quiénes son los que tienen la mayor responsabilidad para que estos espacios se generen en los ámbitos de trabajo? ¿Los gobiernos? ¿Los responsables de los ministerios de trabajo? ¿Cuánto peso tienen los sistemas de educación y sus responsables respecto de encontrar caminos de integración, de acercamiento y muchas veces de anclaje en el mundo del trabajo, para lograr ahí esa dupla absolutamente necesaria y hoy imprescindible para poder desarrollar, tal vez, a un número superior, contribuir al desarrollo, perdón, un número superior de jóvenes que sostienen nuestros sistemas educativos en el mundo de hoy? Claramente que para que esto se haga con la garantía que la sociedad requiere, también se requiere de un Estado fuerte, un Estado en el cual no se sigan visualizando las relaciones de trabajo por el Ministerio de Trabajo, las relaciones de la sociedad por los ministerios de desarrollo, las situaciones de economía vinculadas al desarrollo de las sociedades por los ministerios de economía, sino que la educación, por supuesto, por el lado de los ministerios de educación, o en particular en Uruguay, es totalmente atípico que su educación depende de un ente autónomo, que es independiente del poder ejecutivo. Pero, de hecho, un sistema donde el Estado tiene tal participación en cada una de nuestras naciones no puede seguirse visualizando en forma aislada. Por ejemplo, ámbitos de carácter tripartito, convocados, tal vez, para proyecciones de orden laboral, de orden salarial, de organización de trabajo, totalmente desvinculados, ¿sí?, de los espacios de carácter, ¿sí?, articulados que debe tener el sistema de educación. Cuando hablamos de Estado, a nuestro entender, cada vez nuestras naciones tienen que fortalecer más su Estado, nucleando todos y cada uno de sus componentes, y teniendo en esos ámbitos de carácter tripartito una presencia global, una presencia fuerte, una presencia con una mirada amplia, en el marco de las políticas públicas, que esos espacios de gobierno han diseñado en conjunto con otros actores de la sociedad. Ese aislamiento del Estado, dividido según la problemática, enlentece también el proceso en el cual la educación y el trabajo encuentran un vínculo común, no solamente de desarrollo del punto de vista del ingreso que una persona pueda tener cuando transita por él, sino del punto de vista del desarrollo de la persona, en el hecho de que cuando está en un ámbito de trabajo, debería estar en un ámbito de desarrollo. Cuando está en un ámbito de trabajo, debería estar en un lugar de aprendizaje. Cuando está en un ámbito de trabajo, debería estar en un espacio donde todos sus derechos se le pongan por delante, y donde todas las oportunidades para hacer uso de ellos se pongan también en ese ámbito de manifiesto. Si no tenemos la capacidad en conjunto, en cada una de nuestras naciones, de construir equipos con una mirada amplia, global, que permita una interacción clara, rompiendo los muros del sistema de educación hacia el sistema de trabajo, y entendiendo que las únicas posibilidades reales en los tiempos, y particularmente en los países de la región, en función del crecimiento económico que están sosteniendo, y en función de un dato que también manejó Carlos, el hecho de países con bajo índice de desempleo, bueno, si no tenemos la capacidad de entendernos, de comprender que la única plataforma de inspiración a un modelo de desarrollo está dado por la base construida por el mundo del trabajo, por la base construida por el mundo de la educación.